Se habló en el proyecto de dos fases, la primera es la etapa de las obras civiles, de las gestiones con las diferentes instituciones como el CONAVI en el proyecto de acueductos y alcantarillados. Se habló de dos grandes fases, una primera fase que tiene que ver con la construcción de obra que está asociada a las obras civiles propiamente y algunas otras gestiones interinstitucionales que se ha llevado con el CONAVI, con la municipalidad, con respecto a los vecinos. Y la otra gran área es la parte socioambiental que tiene que ver con la viabilidad ambiental del proyecto. La segunda es la socioambiental del proyecto, la educación ambiental en sí, la información que se le debe dar a las comunidades sobre el impacto del proyecto independientemente de que lo haga directamente de su zona o no. Una es la educación ambiental y la otra tiene que ver con la información que se da a la comunidad. Este proyecto tiene varios años atrás que se viene trabajando con asociaciones de desarrollo de todo el cantón, indiferentemente, si las obras del proyecto impactan directamente sobre su carretera o no, porque a nivel operativo la institución, el AIA, lo que hace es distribuir el agua por tuberías que pueden ser ya existentes. Entonces, en el momento en que el proyecto empieza a funcionar, estas comunidades que en este momento pueden estar sufriendo problemas de abastecimiento las 24 horas, con el proyecto lógicamente esto se va a regular en cuanto a continuidad, cantidad y desde luego la calidad. Representantes de acueductos y alcantarillados visitaron algunos centros educativos en zonas como Rivas, San Gerardo y en el centro de Pérez Celedón para hablar sobre la importancia del recurso hídrico, entre otros temas. La parte ambiental fue esencial en las exposiciones. Nosotros hemos trabajado también desde el punto de vista de educación ambiental con varios centros educativos de la zona, dando un énfasis a la parte alta de la cuenca, sobre las comunidades de Rivas, San Gerardo, Canam, también en el centro de Pérez Celedón, sobre la importancia del recurso hídrico. En cuatro o cinco temas grandes que tienen que ver con lo que hace la institución y lo que realiza el proyecto. No solamente apuntando a la información del proyecto propiamente, sino que también a lo que es el recurso hídrico como tal. Se conversó sobre lo que tiene que ver con lo que hace la institución. Se informó sobre la protección de las cuencas, el ciclo del agua y el ciclo social de la misma que está dentro del desarrollo del abastecimiento. Al final del proceso de los centros educativos también se realizaron ferias que vincularon a los docentes, a los padres de familia, a las asociaciones de desarrollo, productores y a los estudiantes.